Y aquí soy de Quintana Roo, pero no se crean los de la cuarta transformación que están luchando contra mancos, tejados o de plano vencidos, aunque desde las dirigencias nacionales de sus partidos así se vea, tienen una estrategia que también le causa sus temores al presidente López y a sus estrategas, que sufren de la soberbia del poder, el cual creían hace dos años que habían ganado para siempre, porque obtuvieron cerca de 31 millones de votos y ganaron la presidencia de la república, la mayoría de las cámaras de diputados y senadores y también siete gubernaturas, una buena cantidad de congresos de los estados que les dan mayoría simple en el tema de la diputación constituyente. Se han ido desgastando en serio con los enfrentamientos internos en su movimiento, que aún no se vuelve partido. Y los temas de corrupción, que se han ventilado por redes sociales y en especial por sus enemigos poderosos y enraizados en las columnas políticas y de opinión pública, también abundan en los principales medios escritos y en los de radio y televisión que solamente dejan correr, seguir y andar la noticia, que afecta al poder. Les han señalado serios actos que se pueden considerar de corrupción, uso y abuso del poder a personajes como Manuel Bartlett, Rocío Nahle, Irma Erendila Sandoval, John Ackerman y Eichol Polevsky, acusada en Morena de un Palco de Cientos de Millones, acusación detenida misteriosamente, sin más explicaciones. Ahora, a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, la señalan esta semana con datos precisos, por tener, aparte de la parentela, con buenos trabajos y magníficos sueldos en el Poder Judicial. ¿De dónde ella proviene? La enorme adjudicación de contratos en forma directa para adquisiciones, obras y suministros a amigos y parientes de la gente cercana a Morena, con empresas creadas durante estos dos años, desde que obtuvieron el triunfo y se fueron preparando para corromperse mejor que los anteriores, porque no son iguales, más los claroscuros que arroje la pandemia en cuanto a recursos. Ya se detectan casi dos millones, dos mil millones de pesos en seiscientas noventa y tres adquisiciones sin fiscalización, así como los negocios que ya aparecen y se saben cómo los hacen los compadres y amigos de la infancia del líder indiscutible. Serán temas que se ventilarán cada día, semana y mes, con mayor contundencia en estos medios que a todos nos llegan, las benditas redes sociales. Así que agarrémonos de las manos que nos esperan tiempos turbulentos y el lodo alcanzará para todos, sobre todo los protagónicos que se encuentran por montones cerca del presidente, demasiado cerca. Los demás partidos no cuentan, el PRD está esperando que el PRI le diga que sí, el verde espera que Morena también lo apruebe, el PT lo da por hecho, el MC ya no sabe qué hacer y el PAN anda indeciso, quiere pero no puede, al final tal vez irá con vergonzosa actitud de la mano con el PRI y el PRD. Mientras los estrategas de la cuarta o de cuarta siguen armando sus quinielas, sienten seguridad de votos donde gobiernan sin enterarse que esos gobernadores, presidentes municipales y diputados locales se han alejado del pueblo, no tienen recursos oficiales para sus gestiones, tampoco programas productivos que generan compromisos electorales, los programas sociales no bajan por conducto de ellas o ellos, por lo tanto no se los tienen que agradecer. Además de que los estatutos de Morena cierran la posibilidad de reelección a quienes son militantes y ostentan cargos de presidentes municipales, diputados locales y lo que es más grave, los diputados federales que actualmente podrían repetir, tampoco lo podrán hacer a menos que de la gran discusión de Morena salga la solución. El padrón se cerró antes de que muchos candidatos de ese entonces se inscribieran y fueron como simpatizantes o como miembros de otros partidos que estaban coligados con Morena para las elecciones de 2018. Podría ser la salida, habría que ver qué dice el INE. La interpretación en estos casos de sus estatutos es realmente importante. Hay muchos otros movimientos políticos que están realizando, que mueven políticamente los escenarios, incluso hasta el 2024. Ya veremos, pero mientras el presidente López se mantenga firme en que no se usa el dinero del pueblo para cuestiones electorales, tampoco las estructuras de su gobierno, mucho menos serán tratados como candidatos oficiales, las y los que se caerán en plena campaña, serán muchos, muchísimos. La de la cola. Se sigue cacareando la visita a la Casa Blanca, sin una razón clara de estado. Fue un buen paseo, se cuidó hasta el lenguaje de los dos presidentes porque sí los conoce y por eso los invitaron, pero con el freno puesto. No se pudieron decir lo que se hubieran dicho en una reunión normal y se posó para la foto, que será usada electoralmente por Mr. Trump, sobre todo en Texas, donde, como dice Jorge Castañeda, ahí está el truco de la visita. Lograr que los dos puntos de ventaja que tiene Biden en las encuestas en ese estado se reviertan y logren ganar a Trump a la mayoría de los consejeros para poder aspirar a ganar la presidencia nuevamente. Mientras tenga perdido Texas, lo demás será lo de menos. Son dos puntitos, pero ¿cómo le están pesando?